Siguiendo con este terrorífico, criminal caso de gatillo fácil, nuestra compañera Rocío Pereira de Acosta está para darnos la versión que hoy obtuvieron los compañeros de Radio Monumental del hermano del fallecido. Rocío, buen día. Buen día, Cristian Ortiz recordó a su hermano Alex, el menor de tres hermanos, tenía tan solo 21 años, era el que se encargaba de cuidar a la madre, docente, él también quería ser docente. Ya estaba inclusive estudiando, recuerda a su hermano que Alex ni siquiera consumía alcohol, que era un joven honesto, decente y que estaba regresando a su casa cuando desde un vehículo particular empiezan los disparos. ¿Quién en su sano juicio se va a quedar allí? decía Cristian Ortiz, recordando lo que pasaba con su hermano y él acusaba a los policías de haber cometido un asesinato sencillamente. Ellos no se identificaron, estaban desde un vehículo particular, él también niega que su hermano haya poseído un arma de fuego, tal como lo señalaron también los policías en algún momento. Él dice, estaba indefenso y estaba tratando de salvar su vida, en una noche en la que él salió para disfrutar un momento de esparcimiento con su pareja y termina de esta manera. Se pierde la vida de su hermano de tan solo 21 años. Para lo que queda, él pide justicia, sostiene que no confía en la policía y prácticamente en ningún estamento oficial paraguayo de todas maneras pide que hagan justicia con su hermano Alex Ortiz. Escuchamos lo que declaraba Radio Monumental el señor Cristian Ortiz. Pero sin embargo mis hermanos estaban con una Toyota Allion azul, no es idéntica el vehículo, tal vez sea el color, pero ellos no tendrían que por qué reaccionar de esta manera. No sé, podrían haber alteado, porque mi hermano, él no tiene nada. O sea, por qué no le altearon, por qué no le hicieron la barrera, ellos iban a quedarse, por qué dispararon a jugar, dispararon a matar, si no tenían la certeza que era al que estaba buscando, por qué hicieron, eso es lo que no me cabe en la cabeza. Le hicieron un candidato de Ranger particular, si hubiese sido en una patrullera, mi hermano iba a quedarse, porque él no tenía por qué huir, por qué iba a huir. Pero ellos estaban en un vehículo Ranger particular y dispararon, y obviamente mi hermano se va a asustar, y van a correr. Imagínate, ¿quién se va a quedar si le están disparando a él se va a quedar? No, aparte que mi hermano no, él no fuma, él no toma, no he encontrado ninguna latita en su vehículo, él inocente, él salió nada más para divertirse en esa quinta. ¿Él tenía un arma? Negativo, él no, ¿de qué arma va a tener, no? Negativo. Primero salió la versión que hubo, primero salió, se había dicho que hubo una balacera de intercambio de tiros, no, negativo. Ellos no tenían nada, ¿qué van a tener arma ellos? Pido justicia, mi hermano, al ministro del interior, si, a un motivo escucho, si le hagan llegar este mensaje, que por favor, que paguen lo que hicieron con mi hermano, porque mi mamá está destrozada. Está muy mal mi mamá, él era el acompañante de mi mamá, ellos vivían solos en mi mamá, ahora mi mamá está sola. ¿Qué pasó? Y que paguen estos desgraciados delincuentes, vamos a llamarlos, porque son asesinos, asesinos, así vivieron a mi mamá, me tiraron ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!